Un hombre al que se le relaciona con la pandilla Barrio Azteca fue sentenciado a cadena perpetua. Se trata de Gualberto Márquez, de 36 años de edad, miembro de la Organización Criminal de los Barrios Azteca y líder de una bien organizada red de narcotráfico con base aquí en El Paso, quien fue sentenciado a vida en prisión. De acuerdo a las autoridades, de junio del 2007 a mayo del 2009, este hombre proporcionó cargamentos de cocaína a otro grupo para que fuera distribuida en El Paso y en Midland.